Hola mis amigas, bienvenidas una vez más al canal. Como ven en el título, hoy vamos a hablar acerca de compras. Sí chicas, más compras. Pero recuerden que les dije que había una comprita que venía por ahí, no terminaba de llegar y por fin me llegó. Así que voy a hablarles acerca de eso. Se trata de las compras que hice en milani.com y bueno, vamos a comenzar. Bien chicas, bien. Como vieron en el video anterior de mis compras en milani.com saben que he estado esperando los otros blushes de los de flores, de las niñas saben, flowers. Flowers, Roma, o sea, o algo así. Estaba esperando pues los otros blushes que compré que eran de los colores de la otra temporada que quería probar. Así que aquí están, que son estos, que son colores así más neutrales que son los colores que regularmente yo utilizo. Y bueno, estoy súper emocionada porque los colores en persona son totalmente hermosos. Sí, es verdad que me enamoré de los swatches que vi en internet pero en persona, o sea, esto es precioso chicas. Mírenlo aquí. Son realmente hermosos. Son preciosos. O sea, los colores son espectaculares y neblal del packaging que ustedes saben que son hermosos. Voy a enseñarles cada uno y los voy a abrir para que los puedan apreciar un poquito mejor. Vienen bien sellados. Eso es lo que más me gusta. Bien, este es el primero. Es el Romance Rose. Es un color así bien nude. Ideal para todos los días. Miren cómo es. Es precioso. Este es el segundo, que es como un bronzer ideal para verano. De verdad estoy enamorada de este, sobre todo. Creo que en algunos tutoriales de verano se los voy a enseñar full porque está precioso. Es el color 03 Warm Petals. Es así. Pueden ver el shimmer que tiene. Wow. Está bello, bello. Miren qué hermoso color bronce. O sea, es como... Es como un bronzer, pero como con colores así como de destellos dorados. Está precioso. Así quedarían difuminados. Este, como ven, es el Romantic Rose. Y este es el Warm Petals. Están hermosos. Chicas, a todas las cosas que compré así como para llenar la orden. Quedé encantada con los productos de las cejas, con el lápiz que tiene lo de las cejas y el iluminador que les mostré en el otro video. Quedé totalmente encantada. Inclusive lo estoy usando full ahora mismo. Lo utilicé también. Y me encanta. O sea, está muy heavy. Y además ya le empecé a sacar punta y se está poniendo chiquito. Así que por eso creo que hice bien en comprar los otros. Porque me encantaron. Más que el color para las cejas. Me gustó más el formato del lápiz. El lápiz para iluminar está fenomenal. Y te ahorra muchísimo tiempo a la hora del maquillaje. O sea, del maquillaje diario. Decidí comprarme esto. Es un lápiz para cejas. Porque a mí me gusta como probar este tipo de cosas. Porque tengo las cejas bastante pobladas. Pero tengo aquí como un remolino. Que es calvo en el centro. Y algunas zonas de mis cejas no están llenas. No están así full. Y por eso me gusta como rellenarlas. Y que se vean bastante, bueno, definidas. Esto es un... Voy a abrirlo porque todavía no lo he abierto. Pero encontré interesantes reviews en internet. Y quedé fascinada. Entonces dije, bueno, lo voy a meter en el carrito para probar. O sea, en mi historia para probar cosas nuevas. Y aquí está. Es el Milani Easy Brow. Esto dice que es water resistant. O sea, que es resistente al agua. Los otros que compré y otros productos que he utilizado no son resistentes al agua. Así que por eso pensé que esto sería una buena idea de comprar. Me lo compré en el tono Natural Taupe. No sé si se va a poder ver porque las letras son doradas. Pero está muy chulo esto. Sobre todo porque trae el pubillón para, ya saben, difuminar un poquito el color. Y por este lado trae el lápiz. Y lo mejor es que es retractible. Que está bastante bien. Voy a hacerles un swatch del color. Que queda bastante natural. Eso también me gustó. Porque a mí me gustan mis cejas naturales. Voy a hacerles un swatch. Pueden ver que natural queda. Y es bien cremoso. Lo cual está bastante bien para difuminarlo. Y queda aún más natural. Y como les dije, tenía que comprar los otros lápices y me compré estos dos. Que son básicamente highlighters o iluminadores. Me compré el que es matte beige y high glow. Voy a destaparlos para que los puedan ver. Así es que vienen bien selladitos. Bien. Me compré este que es el 01. El matte beige high glow. Que es así, matte. Y aquí tiene como shimmer dorado. También me compré este que es el 02. Matte cream. Liminous. Lift. Que por ambas. Que también es un color matte. Pero más amarillo. Y aquí tiene un color como un rosado. Soy shimmer. Voy a hacerle los swatches de estos lápices. La primera apreciación de estos productos es que son súper, súper cremosos. Fáciles de difuminar. Y que tienen unos colores súper, súper bellos. Voy a mostrarles los swatches. El 01 es más tirando como a los tonos amarillos. Y el 02 es como más hacia los colores rosados. Voy a acercarlo para que puedan ver. Este es el color shimmer. Que trae el lápiz. En un extremo. Este es del 01. Y este es el color matte. Es bastante cremoso. Igual se pueden utilizar para bases de sombras. Así que para mí. O sea, para bases de sombras. Para intensificarlas y darles un efecto. Y estoy encantada con esto. Y el de arriba es más rosadito. Y también así como con shimmer. ¿Ven? Y este lado súper, súper cremoso. Pero más rosadito. Para las que nos gusta, bueno, iluminarnos el lacrimal. Y también utilizar un poquito de shimmer. En lo que es las cejas. O sea, en el huesito de las cejas, chicas. Eso está espectacularmente bueno. Y sobre todo es para aquellas chicas que maquillan. Y que quieren resaltar algo que sea como que nazca de la piel. Tienen aquí buenas opciones. Porque si bien en nuestro país hay personas que tienden mucho a la piel amarillenta. También hay algunas personas que son bastante blancas. Y tienden más hacia lo rosado. Y esto, como ya saben, en un kit de belleza para las chicas que se dedican al maquillaje está súper bien. Y sobre todo el tercero que tengo por ahí, que está espectacular porque tienes un color base, prácticamente marrón. Que lo puedes utilizar tanto para las cejas, para las sombras. Y tienes un color beige ideal para iluminar. Inclusive para aquellas que tienen los ojos muy pigmentados. Los párpados móviles muy pigmentados. Está muy bien para emparejar el color del párpado. O sea, está súper, súper bien. Son bien cremosos. Y lo mejor es que no hacen pliegues. Eso me encantó de esos productos. Por eso decidí comprarme estos dos. Y estoy súper, súper enamorada de ellos. Ya como decidí comprarme esas cosas, tenía mucha tentación con este producto. Que es esto, que es una base de sombras de Milani. Yo tengo de Jordana, y tengo de NYX, y tengo de Avon. Pero inclusive tengo también de los color tattoo. Tengo uno solo, de Maybelline. Pero me daba curiosidad probar el de Milani porque a mí me encantan las bases. Puedes crear muchos efectos con las sombras. Inclusive puedes intensificarlas o conseguir un efecto diferente en el color. Y por eso, bueno, soy muy a comprar estas cosas. Me compré la 03 Champagne Toast. No tengo ninguna en este color. El color champán. Y está muy bien, sobre todo para maquillar a novias. Y sobre todo porque por ahí tengo una actividad con una amiga que se va a casar. Y quiero hacerles un maquillaje así bien, bien bonito. Y pensé mucho en comprar este color por eso. Mírenlo aquí, este packaging que está súper chulo así. Me encantan que sean así. Los prefiero así que en tarro. ¿Ven? Es así. Les voy a swatchear. Mírenlo aquí, es súper cremoso. Bastante metalizado. ¿Ven qué cremoso es? Ay, es que es bello, bello. De verdad, me encanta este color. Tengo un pigmento de NYX que va bastante bien con este color. Creo que puedes lograr cosas fabulosas con esto. De verdad, me encantaron mis compras de Milani. Creo que me gustaron más estas que las otras que hice, de verdad. Estoy súper, súper contenta. Y creo que es una compra bastante favorable para mi bolsillo. Y sobre todo para mi, para mi bolsillo. Sobre todo para mi colección de maquillaje. Porque no tenía ninguno de este tipo de productos en ella. Bien mis amigas, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que este video le haya sido de mucha ayuda a aquellas chicas que están interesadas en comprar algunos productos. Sobre todo cuando estos productos lleguen al país. A saber así que quieren comprar. Y si van a hacerlo online. Puedan, o sea, tener una referencia de lo que van a comprar. Y de las cosas que realmente pueden sacarle provecho. Muchísimas gracias a todas por ver el video. Sobre todo a aquellas nuevas chicas que se han estado suscribiendo. Gracias. Y no olviden chicas darle like a este video. Como siempre, si no se han suscrito, suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Dios las bendiga. Las quiero mucho. Bye. Mua.